Cuando me dices que tal las vas ¿Cómo explicarles que ya no sé ni dónde estás? ¿Por qué me tienen que hablar de ti? ¿Cómo decirles que te quiero olvidar? Todo me recuerda a ti Tus sombras siguieron aquí Cada paso que doy, cada historia de amor Todo, todo me recuerda a ti Jamás te perdonaré Que no pueda arrancarte de mí Jamás te perdonaré Que no pueda volver a sentir Todo me recuerda a ti Tu sombra sigue aquí Cada paso que doy, cada historia de amor Todo, todo me recuerda a ti Cada paso que doy, cada historia de amor Incluso el aire huele a ti Huele a ti Camila Méndez